No, no. No, yo cumplí años hace como tres días. Por eso, pero yo lo abracé. Yo acabo de cumplir años apenas la semana pasada. El sábado cumplió. El sábado, señor. Muchas gracias. El sábado hizo un fiestón marca diablo. Y no nos invitó. Y no nos invitó. ¿Saben ustedes qué? Al único que invitó fue el grupo El Gol, El Gol, El Golpe. Ajá. Y aparte de eso, en intercambio, porque no les quiso pagar. Sí. Dijo, miren, ustedes van y tocan en mi evento y los invito el martes a el show. Aquí están. ¿Presente? Muy presente. ¿Cumplió? ¿Quién fue a la fiesta de Margarito? Pase, pase, frena. ¿Por qué eres la pareja? ¿Quién se lo organizó? ¿Quién se lo invitó? ¿A nadie nos invitó? Fue sorpresa, señor. Préstenle un micrófono, por favor, para que hable la pareja de Margarito. Fue sorpresa. Usted es Margarito y usted es Doña Márgara. Sí. Mucho gusto a todos. Doña Márgara. ¿Quién se lo organizó? Pues entre amigos de la secundaria de él y yo. ¿Dos? Porque nada más vi a dos ahí en un... Ay, ya. Ay, como seis. Que les mando un saludo a todos. Miren como seis personas. ¿Quién más fue de este programa? No fuimos requeridas. No, no fuimos requeridas. No nos invitaron. No, sí son mis amigas, pero es que fue sorpresa de mis compañeras de la secundaria. Todo fue así, muy rápido, entonces no pude abrir invitación, señor. No, yo estoy de este lado, del lado de las no invitadas ni requeridas. Que los esperabas. Señor, es que como le digo, fue sorpresa, señor. Karina fue la que no nos requería de nosotros. Fue sorpresa, sí fue sorpresa, sí fue sorpresa. Fue idea de los dedos. Es más, hasta para nosotras fue sorpresa porque no nos invitaron. Ya ves que usted está haciendo lío nada más. No, no, señor, yo no hago lío. Karina, pero señor, Karina tiene comunicación con nosotros, nos pudo haber invitado. Pero es que luego no sea, a lo mejor tienen otros compromisos. Ah, no. Pero siempre hay que invitar a la gente. Mucha de Fren. Nosotros queremos mucho de Fren, Chavis, si hubiéramos ido. También las quiero mucho. Claro que así yo también hubiese ido. Cuando Rubí hace fiesta, nos invita a todos. Así es. Hasta el staff va y los camarógrafos y Pilo lleva su mochila amarilla para llevar. ¿Quién es este? ¡Belita casa! Estaba de cargar todo para su casa. Y nos vamos a caber todos. Es más, no fue ni en mi casa, señor. Fue en casa de Fernando, que le mando un saludo. Con mayor razón, Karina nos hubiera dicho y lo hubiéramos organizado tal vez en el rocadillo. Mira, cuando cumplió años, Nathalie, nos abrió el compi y nos mandó mensajitos a todas. Que era fiesta sorpresa y compi se encargó de ir a su novio. Es que créeme, créeme que yo nunca me festejo, casi nunca hubo fiesta. No me gusta, me la paso trabajando. Entonces, así fue imprevisto ese mero día. De hecho, le regalé algo y hasta se emocionó. Aparte, bebé, la regaste. Porque nosotros tenemos bastantes patrocinios y pudimos haber llevado muchas cosas para tu fiesta. No, señor, pero no, la verdad. Aquí está la influencer. Hay que aprovechar el patrocinio, entonces pudimos haber llevado bastantes cosas. Fueron como unas cinco personas. Lástima que no hayas invitado a este elenco. Jorge.